¿Qué es lo que tenemos aquí en la previa? Se entiende después de tantas décadas sin haber asistido a una Copa del Mundo. Nos acercamos con uno de los hinchas peruanos. ¿De qué zona de Perú? Perú-Lima. ¿Cómo le va a ir a Perú en el Mundial? Tenemos que ir llevando a la Copa. ¿Cuál es la fortaleza que tiene el equipo para llegar lejos? Somos bien hundidos, fuertes. ¿Y la opinión de Ricardo Gareca? Buenísima. Contame, ¿cómo le va a ir a Colombia en este Mundial? Muy bien, esperamos que muy bien. Creemos que con Japón puede ganar 1-0, con Polonia es el partido más difícil y Senegal creo que debido a la calidad de Colombia podemos ganar. Los brasileños poniéndole fiesta, filmados por todas partes, ahora junto con un hincha español. Samba ya no me dejes, yo sin tu canto, yo vivo malo. Es una estrella tú que miraste, tú que escuchaste mis pares. ¡Ala, a la, 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 a la. ¡Viva! 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 Bueno, esto es mixtura cultural absoluta. Samba de la esperanza y una canción árabe que no entendemos nada, pero se ve que es muy emocionante porque están todos enfervorizados. Hay gente vendiendo camisetas con la leyenda mundial de Rusia 2014. Están charlando, buscando clientes, alejados un poquito de la policía, pero trabajando por ahora sin ningún inconveniente. ¿El precio? 14 euros cada remera. Por si le quedaba dudas a quienes hablaban acerca de la seguridad de la Copa del Mundo, bueno, este es el despliegue que está preparando la policía rusa en esta concentración en las afueras del estadio, a punto de desplegarse para cubrir todas las áreas a la vuelta de esta gigantesca estructura enclavada en pleno Moscú. Son cientos de agentes, y no son todos, por supuesto, porque afuera del estadio hay un número similar. Seguridad al máximo en la Copa del Mundo. Gracias. 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 Gracias.